...paneles, a ver, vamos a ver los paneles como van, pero me da que sigue ganando el norte, ¿no? El norte, norte for the win, a ver. 20, 40, se está dando 40, y este, como mucho 20, no, 30, no está mal, pero este da bastante más. Vale. Vamos a ver. Ah, claro, este no te lo puedes usar en combate, lo tienes que usar así, dándole aquí. Vale, pues vamos a quitar los paneles. Vale. Quitamos el montaje este. Y vamos a quitar estos también. Vale, ¿y ahora? Ah, cuando están rotos no estáquean. No, es que voy a necesitar. Esto quizás también. Vale, vamos a ver. Así no, así. Y cuatro, de momento vamos, vamos así. Cuatro. Cuatro y cuatro. Ah, vale, es que estos son cinco, vale. De nada. Ah, pues vamos a poner, vamos a poder poner unos cuantos, eh. Vamos a poder poner más de los que yo pensaba. Cuatro. A ver, ¿qué separación le he dado? Dos. Vale, vamos a dejar dos. Tejado, tejado tenemos, no hay problema. Tenemos bastante tejado. Vale. ¿Qué bichos es ese, tío? Hay un oso. Hay un oso que... Un perro que hay aquí. Ah, no, es uno de estos. Qué cabrón. Sí, esos también, esos spamean a la noche. Spamean a la noche y te la lían también. Bastante parda. Y hacía yo que... Qué clase de animales es ese, tío. Suena como un... Como un lobo o algo raro. A ver, espérate. Espérate. Hijo de puta. Qué hijo de puta, tú. Qué puntería. Yo a cuchillo, eh. Ni narco ni nada. La momia. Espérate que vienen dos. Cuidado. De dos en dos no. De dos en dos no, que es de cobardes. Míralos. Míralos, eh. Pero... Me revientan el... Me revientan la casa, eh. Uf. No, no, no. Cabrones. Cabrones. Cabronazos. La bomba que había en el suelo, tú. Voy a tener que... Que poner unas metralletas aquí para descender o algo. O sea, que... Ya me están tocando mucho la mora. Hace tiempo que no venían, eh. Hace tiempo que no... Que no había tanto spam de... Míralo. Qué carcel ha quedado. Me voy a picar a mí mismo. Que la grasa nunca... Los materiales aquí nunca sobran. Esto no. Es un poco de... Carne humana no quiero. Es un poco de asco. A esos niveles no vamos a llegar todavía. Vale. Aquí hay... Aquí hay loot. A ver, que me dan. Sierra eléctrica. Maíz. Bueno. Vamos a pillar el loot. Por qué no. Chocolate. Les gusta el chocolate a estos cabrones. Bueno. Y este me da loot. Este también. Más chocolate. Una tumba. Una granada. A ver. Pues esto está bien. Que nos den granada. Y este de aquí no le pide el loot. Vale. Es que no me han dejado ni loot. Ni lootearlo han venido a por mí. Vale. De eso tenemos... Acaso. Voy a dejar aquí. Todo esto va a ser para scrapear. Esto. Vale. En realidad esto es como el que llevamos más o menos. Bueno. Como el otro del... Como el del lobo. Nos da la vendas. A scrapear. Esto lo guardamos. La comida la guardamos. Esto para scrapear. Porque ya tenemos unas cuantas. Pero está muy bien. Esta está muy bien para... Para ir a por madera. Pero gasta gasolina. Y... Esto. Esto también vale para árbol esto. No sabía. Vale. Párbol es bastante. Está muy roto. Está muy rota esta herramienta. Voy a ir a farmear. Y esto... Para hacernos un cementerio por ahí. La estomación. Bueno. Lo dejamos. Lo dejamos de dejar ahí. De momento. Y comida. Mira. Nos viene bien comida. Que estamos... Estamos... Estamos hambrientos. Vale. Bueno. Lo voy a dejar. Me lo voy a dejar ahí. Y... Es que tengo esto aquí también. Bueno. Esto seguramente... Si vienen más... Me seguiré stackeando esto. Vale. Bueno. Estamos a tope de vida. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Ah. Los paneles. Estamos con los paneles. Paneles. Vale. Aquí está todo... Más o menos... Bien. Solo hay que enchufarlo. A ver. Y este... Vale. vale bueno, esto luego lo modificamos lo vamos a añadir cada dos ah, no, espérate cada dos hay que poner uno de esos no pondremos ahí, da igual el sitio realmente vale, y vale, esto no va a ningún splitter hay que poner otro splitter de estos para para todos luego lo completo porque ese es el que está dando eletricidad ahora a la base entonces bueno, vamos a llevar esto por aquí hay que desconectar ese conectarlo aquí y esto conectarlo abajo pero de momento voy a seguir aquí y a ver para craftear esto me pedirá HQ o alguna cosa rara root combiner a ver root combiner metal fragments vale, no, es barato metal fragments tenemos vamos, voy a quitar la luz para gastar menos metal fragments y igual un a ver cuántos necesito necesito uno dos tres y aquí cuatro cinco seis tengo tengo uno con cinco más con cinco más estaría vale creo que me pide el banco de trabajo el banco el level 2 pero es que ahora no me sale el mensaje de error para cuando crafteo entonces te quedas un poco como vale, ahora sí normalmente suele salir se necesita banco level 2 pero no sé por qué no me está saliendo el mensaje eso es como porque hay cosas que si se pueden craftear sin sin banco vale, aquí está todo bien aquí no hay nada nada aquí vamos a poner uno cada dos vale uno para dos uno para dos y otro para combinar esos dos vale y aquí ya van una, dos, tres, cuatro líneas que habrá que combinar en también habrá que combinarlas es todo lo que no sé es por qué es de dos de dos en dos todo todo de dos en dos no sé por qué es un poco coñazo hay que poner muchos combinadores para hacer el rollo de dos en dos vale de hecho de hecho voy a tener que poner uno bueno este este va a combinar estos dos este va a combinar todo esto y este va a combinar todo esto pero necesito uno para estos dos vale uno para estos dos y otro para para los combinar necesito dos dos más vale vale A ver, papá, a ver O sea, es uno para combinar Estos dos Este y aquí ya hay uno para combinar Esos dos y luego otro Para combinar todo Que lo voy a poner a Lo voy a poner aquí Vale Vale, entonces Vamos a A ver, ah, este es el que está funcionando No es este, ¿no? Lo hemos hecho Vale, esto Va a ir aquí Este Va a ir aquí A ver Este va a ir A este otro Ah, vale Que tiene que ir por Tiene que ir por un lateral Vale Y esto 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 tiene que ir Las baterías Este es el powering Powering El power out Vale Vale, ya está Ya está el tema funcionando Por lo menos parte Vale Vale, va a faltar Todos estos de aquí Este va a Este Este Va aquí Vale Vale Y este A este Vale Y aquí lo mismo Lo único Nos falta un panel Nos falta un panel solar Pero bueno Lo pondremos Con lo que tenemos Y luego ya Le añadiremos El panel que falta Cuando tengamos Materiales Vale Estos son Dos Que van a este Combinador Y estos serían Dos Pero que en realidad Solo tenemos uno Esto va a este Y este Va a este Y este de aquí Viene aquí Y ahora ya está Todo dando Doscientos sesenta Esto ya Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Sesenta y uno Bueno se va cargando Lentamente Pero se va cargando Eso es lo Lo importante Vale Tenemos encendidos Solo dos Que es lo mínimo Y gasta muy poquito Les llega diez Que no sé si gasta Exactamente los diez Que le llegan O gasta menos Pero bueno Lo iremos Iremos averiguando Esas cosas Esos pequeños detalles Y Deberíamos Siguiente meta Sería poner Los molinos Los molinos Van a ser necesarios Van a ser muy necesarios Lo que no sé Donde pondré Tendré que hacer Aquí unas Mega torres Para poner los molinos Pondré aquí Una esquina Pondré un molino Luego otro No sé si hacerlos Si poner Es que claro Los molinos Traerlos desde Desde la otra casa Va a ser un lío Mejor hacerlos aquí Porque en la otra casa Realmente tampoco Necesito Me vendría bien electricidad Pero no es una necesidad Así No paso tanto tiempo Como para necesitar Aquí sí que pasa más tiempo En el taller de coches Yo creo Entonces Igual lo pondremos aquí Aunque aquí Podríamos poner Hacerlo de Subir un piso Y poner la huerta Podríamos poner una huerta Bastante chula Pero Perecita Hacer todo esto Otra vez Voy a ver Cómo está De Mira podemos poner Otra batería Podemos poner otra Que de hecho Las baterías Igual las muevo De sitio No sé No sé Qué pides Qué pide HQ Pedirá Para hacer esto No creo Que pida HQ Ahora tengo Piedra Madera Metal Y Electrónicos Electrónicos No creo Voy a coger HQ Por si acaso Tenemos poquito HQ Aquí Si Pide HQ En realidad Lo de arreglar No es Absolutamente Necesario Pero bueno Me gusta Que esté Todo arreglado Vale Y esto Va subiendo Esto Ahora que Bueno ahora todavía No está muy cargada Ahora sería el momento De moverlas Si quiero moverlas El sitio Aunque tengo Todo el montaje Desde aquí Un tema Un tema Un tema Y Un tema 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 voy a poner aquí esto no queda mal lo único que tengo que mover luego toda la electricidad todo el cableado hasta aquí hasta aquí hasta ahí llegaría bueno, en este momento me lo voy a pensar no sé no sé qué voy a hacer con ello HQ metal y un martillo ahí todo lo que vamos a llevar el cable lo dejamos aquí me voy a llevar esto que creo que nos va a ser más práctico que el medikit aunque esto da mucha más salud te gelea al cien por cien pero claro que es te gelea al cien por cien en bastante más tiempo y esto te gelea te gelea más instantáneo más o menos instantáneo habrá que llevar de estas habrá que hacer de estas más renguillas o farmearlas vale vale pues ahora parece que está todo tranquilo ahora no hay helicópteros ni nada por ahí no hay helicópteros de onda por saco vamos a ver si podemos farmear con el cochecillo este que antes nos han cortado el rollo bueno voy a darle todo para atrás uh he salido a ciegas ah espérate antes el viaje el viaje que hemos hecho cuanto hemos consumido unos 40 de combustible no te creas sale caro el tema igual me gusta más el caballo aunque esto tiene más capacidad son archivadores como de oficina o de colegio taquillas de colegio y tal que gracia tiene más capacidad esto es la capacidad que tendría el caballo entero no sé si puede tener uno más creo que puede tener uno más el caballo pero solo uno y este tiene multiplicado por tres entonces es bastante más cantidad pero el caballo corre más por lo menos que este coche en concreto lo que pasa es que si hacemos un coche con motor grande o doble motor o cosas de estas ya no ya no va a tener tanta capacidad si lo hacemos con motor normal va a tener uno menos de capacidad y si lo hacemos con motor doble solo va a tener uno o sea va a ser como un caballo y va a consumir muchísima gasolina entonces yo creo que casi puede ser más worth it el caballo es más más maniobrable y más rápido lo único que no tiene la capacidad máxima es menor es la única la única historia del caballo ah mira otra valla de estas me voy a hinchar de vallas vamos a dejarlo aquí esta la quiero conservar y esto también lo vamos a conservar porque esto nos vale para hacer para hacer ciertas dungeons por así decirlo para abrir ciertas puertas para coger loot y bueno y enfrentarnos a ciertos enemigos y tal del juego que si es posible pues me gustaría hacerlo la verdad vale bueno esto me lo llevo también que da tubería esto da tubería y señales casi nadie lo farmea pero es muy muy interesante porque da las tuberías valen pasear armas y craftear ciertas cosas y las señales valen para hacerte armadura con lo cual son dos piezas importantes no todo el mundo sabe lo de las señales la gente muy hardcore evidentemente supongo que sí vale por aquí estamos cerca del del ranch y mira esta torreta esta es de gas de fuego no sé si no me convence mucho esto tenemos que guardarlo para el molino bueno lo tenemos que stackear esto no interesa el tanque de propano da mucho scrap da mucho scrap pero no sé si nos vale para craftear algo tengo mis dudas vale no hay nada más no hay nada más no haberร Mira, ahí va uno equipadísimo. Ah, no, pensaba que estaba farmeado esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira, ese tiene el motor detrás. Tiene uno como el mío pero con mejor motor, con lo cual tiene un hueco menos. supongo que irá más rápido, que era el otro modelo que me interesaba hacer a mí. Vamos a pillar todo esto, lo scrapearemos en la próxima. Ah, estos son semillas, que dejo yo. Lo de arriba se lo ha hecho, no sé si se lo ha hecho, casualidad. Antes el helicóptero y ahora nos viene un pavo aquí, que también está farmeando. Ah, no se lo ha hecho, lo de arriba. Vale. Pues nada. Nos lo hacemos nosotros. Y a seguir con el farmeito. Tiene casi el mismo coche que el nuestro. Lo que pasa es que, casualidad, estamos en la misma carretera, podríamos ir a otra. Pero después de la del helicóptero no me arriesguéis muy lejos tampoco. Aparte que el coche consume bastante gasolina, más de la que yo pensaba. No pensaba que consumía tanta. Se ha... Se ha... Se ha... Se ha... Se ha des... Despameado el loot en nuestra cara. Se ha... A que... A que me asurto. Espérate que voy Voy petado ya Ah, vale, es un ciervo Si es un ciervo no me preocupa A ver, alfombras Voy a meter aquí lo que no está Me saquea Estoy apetado Casi apetado Ah, coño Aquí otro loot, mira, mira que bien No, 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 no Señal de stop El muelle me interesa Esto es taquea Que no señales por aquí ¿Y aquí? No Vale, esto es taquea, esto es taquea Esto me interesa Y esto Ah, esto tenemos aquí Bueno Tengo que igual Vale, vale Ya veremos Tengo que igual No, 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 no. Aquí hay un sitio con loot. Espérate, a ver. Por aquí tengo que poner... Esto es un buen sitio para poner un saco. Y ahí hay un supermercado más adelante. Voy a vaciarme todo lo que pueda. Bueno, esto... Espérate, que igual tengo uno por ahí. Esto se hackea. Y voy a hacerme un saco. A ver. Básicos. Básicos, básicos, básicos. Anda, mira. Qué bonito. Pues aquí, aquí yo me quiero hacer un saco. Piezas de coche. Mejor de poder poner yo el saco. Y dormir. Esto no sé si se escarapea. Me estoy yendo. No quiero irme tan al sur. Quiero dejarlo más por aquí. O el Q15 o así. Este sería... Q15, supermercado y tal. Vale. A ver si puedo... A ver si me deja dejar el saco en algún lado. Ah, mira, aquí. Aquí. Aquí me deja. Pues ahí. Espérate. Hay que renombrarlo. A ver, el saco. No se ve... Ah, mira, ahí se ve una estrella. Sin... Con la luz ultra... No se ve... No se ve la skin. Tú con... Qué bueno. G15, hemos dicho. G15. Supermarket. 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 Vale, este. Se va a regalar. Sí. Perfecto. Que quería tener un saco aquí. Que no tengo saco ahí. Cuando te pones esto se ve como si tuviera lag. Que es como el efecto de las gafas, ¿no? Como si las gafas fueran un poco de... De tecnología antigua. Tuviera un retardo. Supongo que estará hecho a breve. A ver. Puede que... La guitarra... Plantarbox me lo quedo, ¿no? Ya te digo yo. Y aquí... Aquí no hay nada más, me parece. Vamos a ir despacito. Porque si no es un mareo, ¿eh? Vamos a ver aquí de las gafas. Vale. Creo que no hay... No hay nada más por aquí. Barca de madera. Vamos a ir hasta el casino. Que está aquí. Y... Ah, bueno. Tenemos el supermercado por medio. Igual no llegamos en el casino, yo creo. Porque... En el supermercado ya hay... Hay máquina para scrapear. Que es lo que me interesa. Uf, qué mal se ve. Con este... Con las gafas. La verdad es que sin las... Ah, mira. Sin las gafas... Espérate. Sin las gafas tenemos luz en el coche, ¿no? No había caído yo en ese detalle. A ver. Le digo el supermercado, ¿dónde está? Está aquí. Estamos al lado y ni se ve. No sé qué pisa. ¿He pisado algo? ¿He pisado un cuerpo? Ah, sí. Es un tío que está durmiendo. A ver si lo voy a matar y... Me la lían. Me la lían, párbara. Bueno, está un poco más adelante el supermercado, ¿no? Pero creo que es aquí. Joder. Estamos al ladísimo y no se veía. De lo cerrada que es la noche. Vale. Ahora sí que van a hacer falta las... Las gafas nos están dando la vida, ¿eh? Si no, antes iba con la antorcha a todos los lados. Vale. Esto... Es todo para scrap. El horno igual... El horno igual me lo quedo. Pero esto sí. Y la granada también. Pero todo lo demás es para scrapear. Y esto también me lo va a quedar. Comida... Siempre viene bien. De momento me la quedo. Y esto también me lo quedo. Esto también. Y esto... Bueno, vamos. Esto igual por las risas. Vamos. Vamos a encender la máquina ya. Que voy haciendo su trabajo. Vale. A partir de aquí. Esto creo que no lo necesitamos para nada de momento. Hacer armaduras nos va a hacer falta más adelante, pero... Es lo que hay. Esto. Vamos a ir limpiando la gasolina. Vale. Esto me interesa. Vale. Esto es para ver la electricidad. Esto me lo voy a llevar. Y esto... Esta batería... Bueno, la podemos scrapear porque tenemos mejor. Esto lo vamos a scrapear. Esa es de metal. Armadura. Vale. Ahora que tengo el coche me puedo llevar cosas a casa. Que me interesen. Puedo llevar más cosas. Vamos a vaciar que si no... Si no, no puedo. Vale. Bueno, esto. Proyectil 20, 25, 10. Tampoco te creas tú que... Que está súper... Tenemos la otra... Piezas de la otra que es más tocha. Ahí no. Mierda. No quería hacer eso. Vamos al coche. Voy a dejar cosas que quiera quedarme. Por ejemplo... Esto. 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 Bueno, en cuanto lo vamos a scrapear yo creo. La polvora. Vale, esto está aquí. Es que todo está aquí, tío. Todo está aquí. Bueno, esto. Esto lo tengo encima. Lo llevo encima. Interesa. La gasolina. Esto, esto, esto. Y se lo voy a... Vale. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Aquí todo lo demás lo quiero. Voy a coger esto. Poco scrap, eh. Poco scrap. Vamos a... Ah, no tiene, no tiene balas. Esto debería... Debería quedármelo también. Armas. Vale. Vamos a ver. Aquí. Creo que es... Debería ya, sí. Menos mal. Se ha hecho de vía. Aquí no hay nada. Aquí habrá comida y así. Qué chiqueras. Vamos aquí atrás a ver qué hay. Piezas de coches. Que ya piezas de coches de tierra bajo. Creo que no nos interesan más. Vamos a empezar con las de tierra alto ya. A fabricarlas. Es que tenemos ya el conocimiento. Que va a ser el próximo paso. De hecho, debería haber fabricado para este coche. Pero bueno. Vamos. Quiero probar el... El tier bajo. Más que nada para que luego cuando estemos con el tier alto se note. Vale. Pues no. Ups. Ahí está. Oh, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa. La mesa de esto. Que no la tenemos ni aprendida. Buah. Y bueno. La podemos directamente poner. La podemos poner directamente. Más que aprenderla. Ahora subo. Venga. Venga, ven, ven. Ven. Ven por mí. Pero con la cara de esta pá. No, con esa máscara. Esto lo podemos fabricar, lo podemos fabricar, lo podemos fabricar. Esto lo quiero. Vale. Está siendo muy worth it el farmear con el coche. Mucho más cómodo. Muy bien, David. Dab... Davidi. Dabirir. No sé cómo llamarte. Es un nombre muy curioso. Dabir. 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 Pues muy bien. Aquí estamos, hombre. Estamos ya con el coche. Con un coche súper cheto para ir a farmear. Y estamos sacando bastante scrap y bastantes cositas. Nos han petado antes el coche con el helicóptero. Nos ha reventado de un misilazo. Menos mal que el coche ha sobrevivido. Porque... Madre mía. Pensaba yo que me había quedado sin coche. Y este me costó encontrarlo. Este me costó un huevo encontrarlo. Es de chasis largo. De cuatro... Tiene cuatro módulos. O sea que... Vale. Esto. Crash. 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 Y crash. Vale. Vamos a ver. Esto de aquí. Esto de aquí. Bueno, espera. Las cosas... Lo que no está quea lo voy a poner en otro hueco. Bueno, esto sí está quea, pero... Esto está quea. Esto está quea. Esto no sé si está quea. Esto no creo que está quee. Vale. Bueno, vamos a poner alguna cosa aquí. Si no... La cuerda y esto... No puedo dejar aquí. Vale. A ver qué hay aquí. Granadas. Esto me interesa. Este momento lo vamos a guardar. Y esto está quea. Bueno, la luz de la granada... Esto lo vamos a dejar. Porque hay que ir haciendo... Hay que ir haciéndose armas. Y a ver qué hay aquí. Esto es todo para scrap. Vale. Perfecto. Pues... GG. Lo ha roto. Sí, lo... Bueno, no lo ha roto. Lo ha medio roto. Lo ha estropeado. Lo ha dejado... Partes del coche estaban a cero. O sea, no sé cómo lo ha explotado. Ha sido de milagro. Y ahora viene este a tocarnos. Vienes a tocarnos la moral, como tu colega. Mira qué parril he hecho. Ups. Lo malo de esto es que como tienen tridente, llegan muy lejos. Hay que matarlos cuanto antes. Intente subir... El alien. Vale. Este. Vamos a ver. Ah, bueno. Hay que meterle algo. Si no, no... Si no, no enganche. Esto. Voy a coger los huesos. Ah, mira. Ahí me he dejado un barril también. El coche, el helicóptero, vamos, nos lo ha matado. Además, de hecho... Bueno, se supone que hay un... Un truco. Lo que pasa es que no debe funcionar en todos los servers. Depende de si es más... Más vanila o menos vanila o no sé. Y es que si tú no llevas armas aquí en el cinturón... Si te quitas todas las armas... Y te dejas solo tres prendas de ropa... Teóricamente el helicóptero no te ataca... Porque es como si fueras novato, ¿no? Pues no ha funcionado. Igual es con menos prendas de ropa o algo. O te tienes que quitar totalmente las armas de encima, no sé. Pero el caso es que no me ha funcionado. Y me ha reventado el helicóptero. Y me he escondido detrás del coche porque pensaba que solo disparaba, pero me ha tirado misilazos también. Pensaba que misilazos solo tiraba si te escondías en una casa. Que aquí creo que dentro de la casa creo que no te ataca. Creo que no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.